¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo, rapidísimo Suscríbete Aquí abajo, totalmente gratuito Suscribirse, está de color rojo, le das Activa la campanita Y yo te mando un beso, como quieras O sea, un beso normal, un beso ASMR Como tú quieras Déjalo en comentarios y yo te lo envío ¿Vale? Vamos a reaccionar hoy sábado Semana Santa, digo, hostia, esto está tranquilito No hay nada que comentar, de hecho mañana tengo que grabar Un par de cositas de parodias y tal Y veo que mi amigo Dara sube esto, tío Es el mejor del mundo, tío Es que es el mejor, tío Es que es el mejor, tío Abogado, científico y ahora encima Creador de movidas De plataformas como OnlyFans Es que es el mejor, tío, debes que hay que reaccionar a esto Porque esto es maravilloso, tío, es que es el mejor, tío En fin, chicos, ya sabéis, suscribiros, dadle un buen like Compartid este vídeo, dejadme un buen comentario Y vamos a reaccionar a ver qué dice nuestro amigo Daniel, vamos a dar un poquito De velocidad Vale, perfecto Y reaccionamos a ver qué plataforma Va a crear, ¿no? O sea, se supone que estoy creando Una competencia de OnlyFans Patreon e Instagram Literal Como él dice, literal En tres meses estará aproximada Me encanta la seguridad que tiene este chico, tío Sabe de todo, tío Bueno, vamos a reaccionar En el título del vídeo Voy a crear una competencia de OnlyFans Y vamos a poner competencia entre muchas comillas Porque en realidad solo menciono OnlyFans Porque es la plataforma más conocida Que no va a tener mucho que ver específicamente con OnlyFans Dejadme que os explique Porque recientemente puse un tuit en Twitter Obviamente Odio esa red social Algún día dejaré Explicando Bueno, yo tengo nombre fijo Para mi competencia de OnlyFans Pronto se viene el anuncio del proyecto Espero que esté terminado todo En cuestión de tres meses Va a ser mucho mejor que Only En demasiados aspectos y funciones Ya lo verán Yo ya sabéis que a mí Hace seis o siete meses Me tiraron la cuenta de Twitter Y creo que Twitter Es lo más asqueroso que hay Y lo más tóxico que hay Creo que es asqueroso De hecho me gusta mucho más Instagram Y no he intentado hacerme otra cuenta Porque es que paso Es que no me interesa para nada Twitter Es asqueroso Mucha gente tuvo dudas al respecto De qué es lo que iba a hacer exactamente Bien Como os dije recientemente Hace unos cuantos meses Me he propuesto un nuevo objetivo en mi vida Que es básicamente abrir un laboratorio Para conseguir investigar el envejecimiento Y en algún momento intentar Para Es el mejor del mundo Me cago en Dios, tío Es que es el mejor, tío Dejaré YouTube para descubrir la inmortalidad Es que es el número uno, tío Es que, tío Me ha encontrado la inmortalidad Va a hacer una nueva Pues sigo porque me emociono, tío No vamos a envejecer, tío Y en algún momento intentar Para el envejecimiento Y poder volvernos a todos inmortales Muchos se lo tomaron como una risa Pero realmente no No es una risa Es el objetivo que tengo en la vida Me gusta abrir ese laboratorio En un plazo máximo de 10 años Y para ello voy a tener varios proyectos diferentes Y uno de ellos Es el que es Yo te digo una cosa La fra de broma, eh Yo lo veo súper chungo El 99% súper chungo Pero si hay un 1% que sea real Que tire para adelante Este tire pasta por un tubo Y si lo puede intentar Y lo puede lograr Ole por él, ¿no? Al final Realmente nadie quiere morir O sea, no seamos hipócritas Porque nadie quiere morir Pero que eso es 99% imposible Es lo que yo creo Ahora, si hay un 1% Una milésima Que se puede conseguir Para adelante Y ya nos irá contando, ¿no? En un plazo de 10 años Como público Que no es exactamente el mismo Que va a salir este mes Si todo sale bien Sale este mes Y es uno que no he anunciado todavía Porque es una tecnología Bastante nueva Y que no quiero que nadie Se atreva a copiarme Entonces por eso Ese no lo he anunciado todavía Pero este como es un proyecto de combinación Flipa Tiene algo ya entre manos Que no ha anunciado todavía Lo va a presentar este mes Son de varias cosas Sí que lo voy a anunciar Entonces todo lo que gane A través de estos proyectos Va a ir directamente destinado A poder abrir el laboratorio Realmente es lo único ¿Esto qué es? Plus 5.000 ¿Esto qué es? ¿Qué movidas es esta? Estos son mierdas de invertir dinero Y movidas de estas raras, ¿ves? Estos son engañabos, chicos, ¿eh? No le dais caña a estos Mis bitcoins y movidas de estas Sí, ahora todo el mundo gana Todo el mundo es rico con los bitcoins Ahora todo el mundo es rico Sí, 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 hombre, sí ¿Qué te piensas? Porque algunos dirán No, pero es que Dalas ¿Y cómo sabemos que lo vas a invertir ahí? Pues para algo muy sencillo Y es que simplemente Si lo invierto en mí Yo tengo un límite Es decir, lo máximo que puedo invertir en mí Que es pues comprarme una mansión Como mucho ¿Pero de qué sirve todo el dinero? Si al final todos nos haremos viejos Y terminaremos muriendo todos Cada uno de nosotros Es estúpido No sirve absolutamente nada el dinero Si lo inviertes de manera tan estúpida Entonces pienso que la mejor forma De intentar vivir un poco más De los 100 años máximo Que se puede vivir una persona Pues es invirtiendo en algo así Literal todo lo que gane de 100 años El Dalas, tío Va para los 30 Igual que yo Yo ya los tengo Pero Pero nosotros Yo creo que somos de los De 80, 90 Creo que los de 100 o más Son los niños Que están naciendo ahora Esto que espero sinceramente Si no este proyecto Muchos otros Ganar todos los millones posibles Poder invertirlos En un laboratorio Que espero que todas las personas Que estén trabajando ahí Desde biotecnólogos Químicos O lo que sea Trabajen literalmente Como si les fuera la vida en ello Porque creo que nos va a todos La vida en ello Poder parar el envejecimiento celular Pero bueno Estoy aquí para hablar de los laboratorios Yo una cosa que no entiendo Es, tío Te pongo un ejemplo, eh O sea Hay actores de Hollywood ¿Vale? Que son multimillonarios Que a lo mejor tienen 70 años ¿Por qué no invierten aquí? O sea Si Dallas ve que hay una vía de escape Donde se puede lograr Según él Según él ¿Por qué esos actores de Hollywood Esos deportistas Que son multimillonarios No invierten Donde quiere invertir Dallas O donde quiere empezar Dallas O donde está el germ ese Para empezar a conseguir la inmortalidad Es que no lo entiendo Veo que Dallas Es como que está muy convencido ¿No? O tiene mucha ilusión Para retroceder la muerte O el envejecimiento Y creo que hay mucha gente Que tiene muchísima más pasta Que Dallas Que O no confían en eso O que es imposible ¿No? Básicamente Pues no lo sé Ya lo veremos De aquí a 10 años Cuando Dallas empiece con esto El proyecto que estoy a punto de lanzar Es mi competencia De OnlyFans Voy a ser honestos Realmente se parece más A una mezcla Entre Instagram y Patreon Que realmente OnlyFans Os voy a poner una captura De un boceto ¿Vale? Estáis viendo esto aquí Esto es el sketch preliminar Que tenemos de momento Está un poquito combinado Como con Es muy parecido a Tiene un aire al ¿Cómo se llama este? Al Patreon ¿No? La imagen central esta Formato de consolas arcade Junto con rollitos así como espaciales Tendrá varias pestañas diferentes Y ahora os enseñaré Cómo va a funcionar específicamente ¿Por qué digo que se parece a Patreon Más que OnlyFans? Pues porque hay un problema muy grande Y es que he estado durante Estos últimos meses Hablando con muchas Sobre todo creadoras De OnlyFans Que se quejan de que El principal problema de OnlyFans Sobre todo es el hecho De que básicamente No tienen aplicación ¿Y por qué OnlyFans no tiene aplicación? Pues bien OnlyFans no tiene aplicación Por un motivo muy simple Y es que como está orientado A contenido para más 18 No puede tener aplicación En ninguna de las stores Ni la Play Store Ni tampoco la App Store Porque básicamente No Ah que buena esa Claro Yo es que como no he estado Nunca dentro de Un OnlyFans Ni tengo Ni estoy suscrito a nadie Pero claro A través de mayor de 18 años Estamos reventando a este tío ¿Qué le pasa? Ya me está diciendo A ver si el Dalas Encuentra ya la inmortalidad Porque estoy Me quedando hasta la diaria Claro Tengo 60 años Y colecciono la rana Gustavo Que tengo detrás A ver si hace videoclips El Dalas Y salseo Y gana mucha pasta Sí porque el laboratorio ese Si en vez de 10 años Si pueden hacerlo en 5 Mejor Porque no creo yo Que aguante 10 años Ahí está Claro Dice que tiene mucha confianza En Dalas En las aplicaciones que tiene En el Farfan ese Que lo mismo nos forramos Con el Farfan Está muy bien Lo que dice este señor A audiencias más 18 Con lo cual teníamos O bien funcionalidad O bien permitir lo mismo Que permite Un OnlyFans Y no tener acceso a las aplicaciones Entonces creo que lo más lógico Es coger el segundo Porque igualmente Se puede seguir publicando Contenido sexy Pero no más 18 Esto es un ejemplo De algún perfil Que podría ir perfectamente En cualquier sitio Obviamente con algunos posts pagados Pero aquí es donde viene La parte graciosa Algunos posts públicos ¿De dónde va a venir La parte buena aquí Específicamente? Pues la parte buena Va a venir En que esto no va a funcionar Como funciona OnlyFans Que literalmente no ves Absolutamente nada Al contrario Aquí va a haber posibilidad De descubrir A diferentes creadores Mediante una feed De contenido recomendado Para los usuarios Que vayan a verlo Y aquí es donde viene lo mejor No solo funciona como una mezcla Entre Instagram y Patreon Vamos Que habrá algunas fotos públicas Y otras privadas ¿No? Que por si Instagram No es capaz de monetizar Absolutamente nada Sino que además En el futuro El contenido que esté Completamente público Fotos públicos Hombre pero Instagram Si se monetiza ¿No? Porque dicen Salía Cristiano Ronaldo Casillas y compañía Gente que tiene muchos millones Que por cada foto que subía Le pagaba Instagram Un montón de pasta ¿No? Y promociones Y muchas movidas ¿No? Que aspiran Adjuntas Con publicidad Con lo cual A los creadores Se les pagará Dinero por publicidad Por las visitas De sus fotos Todo el mundo Que se dedica a subir Fotos a Instagram Totalmente gratis En mi aplicación Ya no tendrán Este problema nunca más Porque literal Si te dedicas a la fotografía O el cómic Este va a ser Precisamente el sitio En el que quieres estar A Instagram subes Un montón de cosas Subes millones de seguidores Te da totalmente igual Porque de qué te sirve Trabajar gratis Si literal Lo único que consigues Si alguna empresa Te quiere patrocinar Pues con esto Pretendo terminar Estos son planes Para un futuro Lo primero de todo Que habrá Será una combinación De Instagram y Patreon Con lo que se pueda Al mismo tiempo Descubrir a nuevos creadores Y al mismo tiempo Monetizar el contenido Mediante las suscripciones Tienen miedo en todo momento De que en algún momento Tanto Instagram O cualquier otra red social Les quite por completo su cuenta Y ya le ha pasado a varios Que les quitan por completo su cuenta Y nunca más la vuelven a ver En la vida Bien, pues esto es algo Que yo aseguraré A cada creador Incluso que alguna cosa Que publiquen Pueda estar fuera de las normas A las que nos tenemos Sí o sí que someter A las aplicaciones Y se pueda borrar Alguna publicación Nunca, repito Jamás se eliminará la cuenta De un creador aprobado Si tú tienes una cuenta aquí Y eres un creador Jamás verás tu trabajo peligrar Siempre que la página Esté activa Y será siempre No tienes que temer Nunca por tu trabajo Así de sencillo De la única forma En la que podríamos Qué buena, ¿no? O sea, muy bien eso O sea, te estás asegurando Que si te lo ocurra así y tal Que nunca vas a tener problemas Porque ya sabemos Que aquí estamos de paso En Instagram si queremos Me da ya no borrar la cuenta A mí en Twitter Hace 6 o 7 meses Me la tiraron Y de aquí Bueno, está muy bien eso también De un creador Sería porque un juez Nos obligase a hacerlo Es la única forma En la que jamás eliminaríamos Un perfil de un creador Así que cualquier creador Que tenga miedo De que le borren la cuenta de Instagram Creadora Que le borren la cuenta de Instagram Que le quiten lo que sea Que no vuelva a temer Porque aquí literalmente Cuando lo saque Ya no volverá a tener Ese tipo de miedos Y ese tipo de problemas No existirá el sistema de Strikes No existirá absolutamente nada de eso Habrá moderación Sí, obligatoriamente tiene que haberla Ya no solo por las tiendas De las aplicaciones Sí, mira, directo Pues sí Pues te está diciendo Que se va a apuntar Hostia Este es primo Me parece que este es primo Del shooter, ¿eh? ¿Veis estos AirPods? Si compráis estos AirPods Mira, ve la textura Ojo con la textura, ¿eh, chicos? ¿Veis? Mira Está hablando con su madre El domingo va a comer, dice Están a 3,95 chicos Con gastos de envío Y os entro en viaje a Andorra también A Caldea Ahí para que os bañéis En el jacuzzi de allá arriba Míralo Vaya que la tiene Qué barba más fea que tiene el pavo, ¿eh? Está como mal hecha, ¿no? Yo te digo una cosa A mí me sale esa barba Y yo me la quito La tiene como arrojales, ¿no? Como si una rata Se hubiese comido trozos de su barba, ¿no? Uf Eso que son rayos ultravioleta Uf, qué barba, tío Madre de Dios El eje Y el eje no le dice Oye, antes de hacer el anuncio Quítate esa barba Que la tiene arrojales, tío Parece que estás enfermo Con esa barba, tío Madre de Dios Y ya solo por la barba No me compraré nunca estos Airpods Te lo juro Solo falta que me ponga esa Airpods Y se me caiga la barba como ese Por un hecho simplemente ilegal La ley obliga a tener moderación Pero nunca ninguna cuenta de creador Se ha eliminado Ahora bien Otra parte buena suele las suscripciones Y esto es algo donde quiero romper Por completo competencia Con cualquier otra página web Vamos a hacer la página web Y aplicación Con menos porcentaje Y con gran diferencia Que le quiten a sus creadores Especialmente para crear Estás buena Estás buena A ver cuánto nos quitan Creadores establecidos Es decir, que ya tengan una audiencia detrás Y que no quieran someterse A porcentajes abusivos Que tiene por ejemplo OnlyFans Que te cobran por literalmente No hacer absolutamente nada más Que hostear tu material Pero es que además de eso Vamos a tener un sistema extra Que no os voy a contar Porque eso sí que es verdad Que se me ha ocurrido a mí Y la verdad no lo tiene nadie más Y no lo voy a comentar aquí Hasta que no salga Pero creedme que le va a dar Mil vueltas a OnlyFans A Instagram por diferencia Pero vamos por goleada Y literalmente cualquier otra web Que podáis pensar Otro punto muy importante Yo obviamente voy a ser El director de este proyecto Y una cosa que me revienta muchísimo Por ejemplo de la CEO de YouTube Es que la tía es incapaz De usar la propia plataforma Que ella misma dirige Lo cual me parece terrible Así que yo también tendré Una cuenta aquí dentro Y yo también crearé contenido Para dentro de la plataforma Porque quiero vivir en primera persona Como es crear Y cuáles son los fallos Las cosas buenas Y las cosas malas de la plataforma Si alguien me superase en seguidores Estaría contentísimo Porque eso quiere decir Que la plataforma y un fallo Y a mí con el tiempo me... Pues prepárate Porque te voy a superar yo colega Me gustaría poder centrarme más En manejar este y otros proyectos Que no existen en ningún otro lado Y que creedme La verdad fuera de bromas Tiene buena pinta, eh Tiene muy buena pinta Desde el punto de vista de creadores Lo vais a agradecer Y desde el punto de vista de fans También lo vais a agradecer Teniendo en cuenta Que nunca jamás veréis A vuestro creador favorito Desaparecer o siendo censurado Como ocurre en muchas otras redes sociales Pero por el momento Esto es todo lo que os puedo contar De las funcionalidades No os quiero contar más cosas Porque no quiero que luego me copien Pero en principio ¿Cuándo estará listo? Pues en unos tres meses Sin nada sale mal Debería salir la primera versión Sin nada sale mal En tres meses comenzamos Tengo otro proyecto diferente Que va a salir este mes Es una tecnología Que no está para nada vista No lo suficiente No quería que me copiasen Así que lo he mantenido En silencio absoluto Llevo desde el año pasado Trabajando en ella Y he gastado realmente Decenas de miles de dólares Tanto en ese proyecto Como en el otro O sea, es exagerado Porque los tienes Claro Si tuviera decenas y miles Decenas y miles de dólares También habría hecho Siete o ocho películas Nueve o ocho series Literal Pero pues los tienes Que me he dejado en esto Y espero sinceramente Que la inversión vaya a algún sitio Porque si fuera simplemente Por beneficio personal Podría si quisiera En unos años retirarme Y vivir una vida tranquila y normal Ese no es mi objetivo Mi objetivo va mucho más allá Ahora bien, sé que muchos más Me habéis preguntado por Rixi ¿Qué pasa con Rixi? Quiero deciros que el equipo Que está desarrollando este Y el otro proyecto Es un equipo totalmente diferente Los llevan a través de una empresa enorme Tengo contratadas ahora mismo A doce personas A tiempo completo para desarrollar Estos proyectos Son profesionales Que trabajan de manera intensa En estos proyectos Y tienen muchísima experiencia al respecto Y en cambio Rixi fue un proyecto En el que confié En suscriptores En mí Rixi que lo de los libros Eso no sé qué movidas Eso que escribía libros Y no sé qué rollo Es que no Mientras lo hacían Con lo cual va extremadamente Mucho más lento Y mucho más difícil De que salga Porque los libros realmente No es el mismo negocio Que intentar hacer una competencia De Instagram, Patreon, OnlyFans Así que en el sentido Que decís de ahí Si saco algo a la mitad Que luego no termino No, creedme No os preocupéis en absoluto Porque son equipos totalmente diferentes Y las aspiraciones que tenía en 2018 Y lo lento que es el desarrollo Tío, el Romual, tío Te flipa, ¿eh? Viste te enseña a ser youtuber en un momento, ¿eh? Furiosos y furiosas Apuntados a Crecetube Que os voy a sacar 800 euros al mes Y vais a ser youtubers todos En un momento Os vais a forar todo de pasta Diferente que no tiene nada que ver Con la otra web Así que no tiene cero O sea, literal no tiene nada que ver Igualmente tengo que deciros Que Rixi La voy igualmente a terminar con el equipo No tengo planes de abandonarla No tengo planes de cerrarla A pesar de que literal Esto que son libros, ¿no? De movidas Filosofías de Dallas En el nombre del padre Memorias caídas Bite of death En el mundo real Aprendes a morder o mueres Oh, qué macho el tío, ¿no? Muy macho En el mundo real O aprendes a morder O mueres Realmente nunca ha dado dinero Al contrario, ha sido un consumo de dinero constante Que no ha ido a ningún sitio Y aún así la he mantenido de todas maneras Esto quiero que lo sepáis Y que lo tengáis en cuenta Por el hecho de que yo no cierro mis proyectos Si os abríis una cuenta aquí Si sois creadores y queréis abriros una cuenta aquí No veréis como el proyecto el año que viene está cerrado Llevo con Rixi desde el año 2018 abierta Y a pesar que no depende de mí el desarrollo Y que no me ha dado ni un euro Literalmente he perdido muchísimo dinero con esa web La he mantenido de todas maneras Por un propósito sobre todo, principalmente personal Así que creedme No va a cerrar Me niego Antes me quedo en bancarrota De cerrar un proyecto como estos Aunque tengo que deciros Que me da un poco de miedo Que empiece a consumir mucho más Y no podré hacer frente A tremendos gastos Pero de todas maneras Siempre buscar una solución No permitiré que algo así Se cierre y se clausure como si nada Ahora bien, mayores retos y dificultades Como siempre en todas las redes sociales O plataformas El principal reto Es hacer que la audiencia Quiera entrar y quiera usarlo De nada sirve tener el mejor servicio del mundo Si la audiencia no quiere entrar Y no quiere usarlo Con lo cual por eso Eso es verdad, ¿eh? Eso es súper, súper, súper importante Que los... O que... O que entren estén seis meses Y a los seis meses se piden Los primeros creadores que entren Sean creadores Que sepan cómo crear el contenido Que estén más o menos establecidos en algunos sitios Así que los primeros que aprobaré Serán precisamente los creadores Que ya tengan Ni que sean fotoseguidores en otros sitios Desde chicos y chicas Que les gusta subir fotos sexys Sí, está permitida las fotos sexys Por eso no os preocupéis Lo único que no puedo permitir Es el no por Pero no por mí Porque yo lo permitiría Si no por las tiendas Que entonces no puede estar las aplicaciones en vivo Hasta dibujantes de cómics De ilustraciones De caricaturas Fotógrafos de cualquier tipo Gente que haga historias Porque también se van a poder publicar cosas De vídeos cortos Y en fin A cualquiera que le apetezca Y cualquiera que quiera tener algo como Patreon Pero mejor Pues es más que bienvenido Y además debo decir Me llama mucho la atención, ¿eh, tío? De verdad te lo digo No broma, ¿eh? O sea, todo el tema este de Patreon Que te puedan apoyar En una red Y que se lleven poco porcentaje, etcétera Yo a mí me interesa bastante esto Es que en el futuro Cuando el proyecto vaya prosperando Tendré un equipo dedicado Las 24 horas A buscar y rebuscar contenido pirateado Y a quitarlo de internet ¿Por qué? Porque por ejemplo OnlyFans Te cobra un 20% Por no hacer absolutamente nada Eres tú el que tienes que volver Loquísimo A reportar todo el contenido Que resumen de ti Por todas las redes sociales Y búscate la vida No te dan absolutamente Ningún tipo de facilidad Bien, pues en el futuro Tengo planeado hacer un servicio Solo para algunos creadores En los que tengamos un equipo Dedicado exclusivamente A revisar las 24 horas Las próximas ideas Que se me han ocurrido A mí específicamente Después de tantísimo tiempo De trabajar en redes sociales Y que creo que muchos creadores Van sinceramente a agradecer Yo os he contado el tema De pagar simplemente por imágenes Pagar por suscripciones de la gente Y un montón de cosas más Que si bien en el futuro La versión primera No tendrá todas las cosas al mismo tiempo Pero sí que tendrá Todas las cosas básicas Más, una cosa más Que no os he comentado aquí Es creo yo La que más monetización Va a poder otorgar a los creadores Que cualquier persona Dibujante, fotógrafo, modelo O lo que sea Que le encante pues estar aquí O creador Que le gusta tener una cosa de estas Y va a superar con creces A todas las demás plataformas Pero exagerado De verdad que va a ser La función yo creo Que más rentabilice De todas las funciones posibles Dejadme si queréis En los comentarios Preguntas que podéis tener Sobre la web O sugerencias Os estaré leyendo Y si cualquier creador Quiere participar Ahora mismo A los que ya os sigo Que sois bastantes O tenéis DMs abiertos conmigo Me podéis escribir directamente Si os puedo contar más detalles En privado Y los que nunca hemos hablado Escríbeme por privado Por Instagram Andalas Escríbeme tú Que yo quiero estar con vosotros Venga No os preocupéis No hace falta que seamos amigos Para que os acepte No hace falta ni que os caiga bien Simplemente os gusta el proyecto Una cosa es lo que podéis opinar de mí Y otra cosa es el proyecto en sí Me da igual Esa me gusta Esa es buena Me gusta ¿Por qué? Te explico Porque yo A veces le doy la razón al Dalas Y a veces no Pero El proyecto me interesa Me caiga mucho Mucho bien O me caiga mucho mal El Dalas Pero el proyecto está Cojonudo Y me interesa Escríbeme Dalas Te espero Como si alguna vez Hais opinado en contra de mí Me da totalmente igual Sinceramente Es algo que quiero llevar Totalmente separado Toma No quiero que se relacione Ni lo más mínimo Con que yo soy el que va a estar ahí Voy a ofrecer la misma seguridad Para todo el mundo Las mismas funciones Para todo el mundo Y no voy a estar censurando Por opiniones políticas Por quien me cae bien Por quien me cae mal No Eso jamás lo voy a hacer Y si alguna vez lo hago Por favor Que me expongan públicamente Porque eso es justamente Lo que quiero evitar Quiero evitar parecerme A Patreon Que se dedica a censurar A muchos creadores Oye pues ole eh En política Quiero evitarme parecer Cualquier tipo de red social Que se dedica a censurar A cualquier persona Porque no le cae bien Su contenido Se dedica a hacerle shadow No voy a asistir los shadow bans Ni nada de estas payasadas Nunca Y eso es una promesa Que os hago ahora Y de verdad Soy la persona que más ha sufrido Con esta basura Y jamás lo haría En mi web Literal Nunca Así que con los que nunca he hablado Pues no os preocupéis Más adelante Lo publicaré en el canal principal Diré que lo habré publicado Será aproximadamente unos 3 meses Y estará todo público Y os podré contar más detalles del proyecto Por último lugar Por cierto Os tengo que decir Que ya tiene nombre Y que tiene un nombre Bastante divertido Y que pronto os encontraré Historia sobre ese nombre Pero de momento Con esto Resumo todas las cosas principales Que me quería aportar Al respecto del tema Para que también Wismucho el criminal Molaría que se llamara así La red, eh Nos podréis informar un poquito Sobre lo que estoy planeando Y también otro proyecto Que se viene En principio de este mes Si no se retrasa nada más Ya vamos desde el año pasado con él Que es una tecnología Que no es para nada antigua ¿Vale? Es muy 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 nueva la tecnología Y permite hacer una cosa En fin, ya lo veréis Espero contar con vuestro apoyo Para esto Si tenéis cualquier sugerencia Yo no soy como YouTube Que es una basura corporativa Sin ningún tipo de imagen Siempre seré lo más honesto del mundo Seré honesto con los fans Con los creadores Y con todo el mundo Si alguna vez comento algún error Por favor, os pido que me lo hagáis saber No quiero jamás acercarme A las cosas que se dedican a hacer Estas grandes compañías Y de broma Y si hay cosas Que no me gusta tener que hacer Porque tengo que pasar Por el filtro de estas compañías Yo soy sincero Os digo por qué las cosas Tienen que ser como son O por ejemplo Para poder tener una aplicación Hay que no orientarse Hacia contenido más 18 directamente Porque si no pasa Lo que pasa con OnlyFans Sin más, un abrazo muy grande Gracias por ver el vídeo Espero que me apoyéis Tanto en este proyecto Como en el próximo Que se viene próximamente Un abrazo muy grande Y nos vemos pronto Muy interesante La verdad Las cosas como son chicos A mí me llama bastante la atención La movida esta El tema este De la aplicación esta nueva Y yo seguramente Si está bastante guay Puede ser que me meta ahí Si es como una especie De Patreon, Instagram La gente te puede apoyar Los que quieren Más puedes tú Publicar vídeos Algunos sketches Fotos y tal Pues me parece guay Si la gente luego te puede apoyar Luego el porcentaje Del que te está apoyando Él dice que se va a llevar Súper poco porcentaje Y saben que te va Mucho más íntegro Al influencer O al que está ahí A mí me interesa bastante chicos En fin chicos Os dejo por aquí Algunos vídeos Por aquí el botón de suscripción Y os lanzo Una pregunta nueva Porque ya sabéis Que los que llegáis al final Son los que más me queréis Yo como veis aquí detrás Soy muy fan del cine ¿Vale? Y solamente Como os he pedido El teléfono Oye el teléfono Os he pedido el teléfono ¿Te imaginas? Mandar un WhatsApp A 200 personas No Os he pedido Vuestro Vuestro número favorito Iba a decir número Pero me ha salido El número de teléfono Vuestro número Vuestro ciudad Donde vivís Vuestro color favorito Ahora me gustaría saber De todos los que llegáis Hasta el final Y siempre me apoyáis Y dejáis un comentario Me gustaría que me dijerais ¿Cuál es vuestra película De terror favorita? Mira me llama la atención Me gusta mucho el cine Me gusta mucho el cine de terror Y ya que siempre estáis ahí Apoyando Me ponéis todo Y llegáis hasta el final Me gustaría saber ¿Cuál es vuestra película De terror favorita? Sea de los 80 Sea de los 70 Sea de ayer Sea nueva Sea Expediente Warren Sea Pesajal El Mestriz Me da igual Dejádmelo en comentarios Os quiero familia Sois los mejores Y vídeos por aquí chulos ¡Suscríbete al canal!